Bueno, como respuesta a la pregunta número 1, bajo mi interpretación, lo que el desarrollo de esta situación impone es poder graficar en ventanas distintas el comportamiento de las temperaturas de cada botella presente en la matriz denotada como M. Lo que en mi caso realizaría sería, pues primero, representar los vectores de cada una de las temperaturas presentes a lo largo de este desarrollo. Después, declararía el tiempo como una variable, o sea, es un dato que puede cambiar. Y en base a este tiempo, poder crear y hacer uso de la herramienta Feature, que se encuentra en MATLAB, que es una función de MATLAB, con lo que podría crear varias gráficas en ventanas diferentes. Bueno, para la pregunta número 2, en base al transporte del medicamento a África, como respuesta a la pregunta número 1 de esta sección, encuentro que dentro de las variables analizables en el desarrollo de esta propuesta, está la temperatura y el tiempo, esencialmente. Como respuesta a la pregunta número 2, bajo mi consideración, el mejor modelo a utilizar durante el desarrollo de la propuesta es el modelo de refrigeración pasiva. Este mismo modelo lo utilizamos en el desarrollo del reto y, por ende, yo recomiendo y considero que sería ideal poder transportar este medicamento en una hielera. Como respuesta a la pregunta número 3, considero que en este modelo, las principales variables que se ven presentes son la temperatura, tanto interior de la hielera como exterior de la hielera, o sea, la temperatura del exterior. Y se ve presente en este sistema la conducción, ya que existe una transferencia de energía en forma de calor entre las paredes de la hielera y el medicamento que se encuentra adentro. Como respuesta a la pregunta número 4, bajo mi consideración, sería posible llevar a cabo este proceso siempre y cuando la temperatura del exterior se mantenga en un rango evaluado considerable. Pues si existe un cambio de temperatura muy brusco, también la temperatura dentro de la hielera se verá afectada. Con esto me refiero a que si dentro del avión va a cierta temperatura exterior, tiene que llevarse controladamente al exterior y transportar hacia donde se quiere llevar. Porque si existe un cambio de temperatura entre el avión al exterior, pues como lo comentaba, también la temperatura del interior de la hielera cambiará.